Crema es mi pasión, yo te llevo en el alma y en el corazón, te vengo a alentar, con el bopo y la bandera. Hola que tal cremas, arrancamos con todas las noticias sobre el cuadro crema que están muy calientes, sobre todo la última nota que salió en la cuenta oficial de Universitario en su puerta de Twitter, publicaron los nuevos fichajes que acaban de hacer, son del delantero peruano Alejandro Hover y el defensa uruguayo Guillermo Rodríguez Pérez, diciendo que pasarán exámenes médicos y serán nuevos jugadores de Universitario, esto es muy muy contundente sobre todo la noticia de Alejandro Hover a Universitario, el ex Alianza Lima tenía unas dudas sobre su permanencia en el cuadro victoriano y hoy Universitario acaba de confirmar su fichaje, iba a pasar exámenes médicos y ahora es nuevo jugador de Universitario de Deportes. Vaya nota, cremas, así que, ¿qué es lo que opinan sobre este nuevo fichaje de Universitario? ¿Cree que estuvo bien fichar a Alejandro Hover? Déjeme aquí abajo en los comentarios sus opiniones. Cabe resaltar que lo de Hover a Universitario es por dos años y uno más si juega el 70%. Y algo curioso sobre Alejandro Hover es que en el 2011 fue probado en Universitario de Deportes, pero fue excluido por Chemo del Solar debido a que no era de su agrado y después de casi 8 años vuelve a Universitario. Bueno, vamos a resaltar algunas notas sobre Guillermo Rodríguez, un defensa uruguayo que nació el 21 de marzo de 1984 en Montevideo. Inició su carrera en el año 2000 en el Danubio. Luego, uno de sus logros más importantes es ganó el campeonato uruguayo y disputó la Copa Libertadores en el 2016. Luego, en el 2017, salió al exterior, esta vez al Chiapas, donde jugó, estuvo una temporada para regresar a su país. Hoy también inició la pretemporada con Universitario de Deportes en la sede de Campomar U en Lurín. Esta es la lista preliminar para la temporada 2019 que lanzó Universitario a través de su cuenta de Twitter. Y este es el plan semanal para este enero en la pretemporada de Universitario de Deportes. Otra de las notas es que Javier Núñez, nuevo jugador de Real Garcilaso, llegó a préstamo por una temporada y su vínculo con la U termina en diciembre. Otra nota es que Germán Lejía, expresidente de Universitario, dijo que para mí, Juan Manuel Vargas fue usado en Universitario. No sé lo que opinan ustedes, déjenlo en los comentarios. Y el tema con Branco Ampuero, el defensa chileno, se cayó ya que por temas económicos no va a poder completarse su fichaje. Luego, Cabanilla será de la U por tres años. Y Ángel Romero es nuevo fichaje del Melgar de Arequipa. Lo oficializó el club a través de su cuenta de Twitter, Facebook y otras redes. Esto fue lo que dijo Gary Correa, el nuevo fichaje de Universitario, cada vez que enfrentaba al cuadro Crema. Estas fueron sus palabras. Algo bonito, algo que en un momento sabía que iba a volver a llegar. Creo que el 2018 para mí fue muy bueno futbolísticamente y fue la idea de llenarle los ojos al profe Córdoba. Estoy convencido de que este año 2019 va a ser más diferente al anterior que estuve en la U. Mi prioridad siempre ha sido San Martín, porque me apoyó en el tema de mi operación. Álvaro estuvo conmigo también en los momentos cuando estaba con la molestia, igual el cuerpo técnico, pero no se dio un acuerdo. Entonces tomé la decisión por optar de universitario. Y bueno, creo que mis padres fueron... También un nuevo sponsor de la U que se oficializa en estos días es la Caja Huancayo. Y el cuadro Crema busca no pasar de nuevo con las mismas cuestiones económicas del año pasado. Así que este sería el nuevo sponsor y auspiciador de Universitario de Deportes. Bueno Cremas, esto fue todo por hoy. Déjenme su like y suscríbanse al canal para seguir obteniendo la mejor información sobre Universitario de Deportes. Y nos vemos en el próximo video, Cremas. Adiós. Y suscríbanse al canal de Amigo Anthony que está saliendo aquí en pantalla. Adiós.